Ante las críticas sobre el nivel de endeudamiento de la ciudad autónoma de Ceuta realizadas por MDIC, la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública realiza las siguientes consideraciones. MDIC está comparando el presupuesto de 2020 con la liquidación presupuestaria de 2019, no siendo magnitudes comparables. El endeudamiento, como cualquier otra macromagnitud, está muy influido por el método de medición, por lo que las comparaciones deben ser en términos de homogeneidad. El nivel de endeudamiento resultante de la liquidación de un presupuesto, señala la Consejería, es la situación real a 31 de diciembre del año correspondiente. El que se recoge en el presupuesto es una estimación de cómo va a producirse la evolución en cuanto a los préstamos o pólizas a solicitar. MDIC, señala la Consejería, utiliza como nivel de endeudamiento actual la liquidación presupuestaria a 31 de diciembre de 2019. que no se corresponde con la situación real a día de hoy. Las pólizas a corto plazo solicitadas, en concreto 20 millones de euros, serán canceladas a lo largo del mismo ejercicio presupuestario, por lo que no afectaría al nivel de endeudamiento de la Administración. Y añade que el presupuesto de la ciudad para 2020 preveía una deuda de 175 millones de euros. Sin embargo, a consecuencia de la crisis social y económica derivada de la COVID-19, la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública ha solicitado la refinanciación de varios préstamos, lo que ha posibilitado la modificación de crédito aprobada en la sesión plenaria del pasado 13 de mayo. Expediente que además ha dado la posibilidad de utilizar 8 millones de euros del presupuesto para la convocatoria Ceuta Resiste y para la ampliación de las ayudas sociales.